He nacido y vivido en la sierra Y fui criado en un nido de narcos Culiacán, capital del estado Sinaloa que yo quiero tanto Sin dejar de admirar a Sonora Y Chihuahua que tanto me han dado Cuando yo era niño me humillaban Y porque yo era niño lloraba Hoy que ya he crecido y soy hombre Ya me agachan hasta la mirada No sé si es por miedo o por respeto O es la escuadra que traigo facada Soy rebelde porque así me hicieron Y porque así es mi forma de ser He nacido en un nido de narcos Y de ellos tengo que aprender A rifarme la suerte en el aire En la sierra y los mares también Cuando yo era niño me humillaban Y porque yo era niño lloraba Hoy que ya he crecido y soy hombre Ya me agachan hasta la mirada No sé si es por miedo o por respeto O es la escuadra que traigo facada Soy rebelde porque así me hicieron Y porque así es mi forma de ser He nacido en un nido de narcos Y de ellos tengo que aprender A rifarme la suerte en el aire En la sierra y los mares también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!